Cuando te veo, todo se detiene, no sé, desde cuándo comencé a sentirme así. Llegaste un día como un sueño, así no tembla mi corazón, puedo sentir nuestro amor. Te amo, puedes escucharme solo a ti. Cierra tus ojos, ve la boda llegando, soplando junto a este viento como sea donde quiera que te encuentres. Como sea donde quiera que te encuentres. Te sigo queriendo cuando me apartas, intenté mojarte hacia afuera, pero mi corazón te reconoce. Te amo, puedes escucharme solo a ti. Cierra tus ojos, incluso si todo cambia, hay una cosa que no lo harás. Incluso si miras atrás por un momento. Incluso si pasas por encima de mí, también voy a estar aquí para ti. Te amo, no olvides solo a ti. Cierra tus ojos, ve la boda llegando, soplando junto a este viento como sea donde quiera que te encuentres. Como sea donde quiera que te encuentres.